El uso de vehículos eléctricos de movilidad personal crece. En vías urbanas, con frecuencia circulan personas en scooters, bicicletas eléctricas o normales. La afluencia y el irrespeto de los conductores en este tipo de transporte considerado alternativo llamó la atención de las autoridades del Cantón Pasaje, quienes desde hace algunas semanas redactaron una ordenanza para impulsar la circulación responsable en estos vehículos. Nosotros ya tenemos el modelo ya entregado, en este caso, al área jurídica. El área jurídica está haciendo las observaciones del tema para que técnicamente, con el poco personal que tenemos en primera instancia en la empresa, porque recuerden que somos una empresa de reciente creación, y tenemos que ampliar la estructura a profesionalizar la empresa en el tema de tránsito y en eso, en el corto plazo, esperamos llegar a ser. El registro de los vehículos, dependiendo de los batiajes que tienen, si necesitan o no matricular el vehículo, que eso también está normado en la ley de tránsito y que tenemos que poner en ordenanzas locales, si necesitan o no matriculación. Y lo primordial es respetar los sentidos viales, ya que van a ser una movilización más en las vías, y utilización de los dispositivos de seguridad básicos, como es el casco, homologados, y demás insumos de seguridad, y respetar las leyes. Porque hoy en día, lamentablemente, al no estar reguladas, pasan semáforos, invadiendo vías, poniendo en peligro, no solamente a ellos, sino a los vehículos que están circulando normalmente, y lamentablemente muchas veces a peatones que no tienen la culpa y son los que pagan los efectos de esta irresponsabilidad. Adicional a esta ordenanza, que podría sancionar a los conductores de motos eléctricas y bicicletas que respeten las señales de tránsito, la empresa pública está modificando la ordenanza de tránsito y transporte terrestre, vigente desde el año 2017. Corregir muchas cosas, y estamos también en la reforma correspondiente para presentar al Consejo Cantonal en los próximos días. Entonces, hay mucha normativa que estamos trabajando, y entre esas está incluida el tema de la movilidad alternativa, como motos eléctricas y bicicletas inclusive. Que se respete o no la aplicación de las ordenanzas de tránsito depende en su mayoría de los controles realizados por la Policía Nacional. Aquí dependemos también de la entidad de control que tengamos, que por ahora es la Policía Nacional, que nos ayude a hacer el eficiente control, porque podemos tener la mejor normativa del mundo, si no hay un apoyo en el control, no va a servir de nada. En dos meses, la empresa pública presentará al Consejo Municipal el proyecto de ordenanza para impulsar la circulación responsable en motos eléctricas o bicicletas, para que sea discutido, y en caso de ser aprobado, ayuda a la recategorización de pasaje, para tener control operativo de tránsito.